Yo quiero saber si... Luis Favello con nosotros. Laudio, Débora, muy buenos días. ¿Qué tenemos hoy? Ustedes saben que el bioparque de Temayquén presentó a Kumari, una tigresa blanca que llegó recientemente a este lugar para formar junto a Sandocam una nueva familia de esta especie que se encuentra seriamente amenazada. La pesca ilegal no solo depreda nuestros mares agotando los recursos ictícolas del país, también atenta contra nuestra soberanía, ya que nuestro mar es parte indivisible de la patria. Ahora, aprende a conocerlo y a protegerlo. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Se agrandó la familia del bioparque Temayquén con la llegada de Kumari, una tigresa blanca. Julio, ¿llegó Kumari al bioparque de Temayquén? Es verdad, Luis, está Kumari con nosotros, una hembra de dos años, de tigre blanco, vino para Temayquén hace aproximadamente un mes y estamos trabajando con ella, conociéndola, viendo quién es Kumari, mostrándonos nosotros también como cuidadores, que ella entienda quiénes somos nosotros y cuál es la función que cumplimos en el día a día de ella. Kumari está acá en Temayquén para ser parte de un programa de reproducción de esta especie. Nosotros ya contábamos con un tigre blanco, el nombre de él es Sandokan. Vamos a hacer acá una aclaración. Sandokan es el macho que teníamos y Kumari en lengua india significa princesa. Entonces, en algún tiempo Kumari se va a juntar a Sandokan y vamos a poder ver cuál es la relación entre ellos dos. ¿Cuáles son los cuidados que esta tigresa está recibiendo? Kumari hoy en día tiene cuidados que van desde factores nutricionales para poder hacer un buen acompañamiento del crecimiento, de la etapa de crecimiento del animal, cuidados que tienen que ver con el paisajismo del lugar, cuidados que tienen que ver con veterinaria para saber cómo está la salud de Kumari. Y hay todo un cuerpo de cuidadores, de gente que trabaja con enriquecimiento, con comportamiento animal, que también hace el soporte de toda esta gran familia, por decirlo de alguna forma, que tiene Kumari alrededor para poder trabajar y enseñarle a vivir en Temayquén. ¿En qué situación se encuentran los tigres blancos en su hábitat natural? El hábitat natural de estos animales está en un serio riesgo, Luis, porque son animales que viven en lugares frondosos, lugares donde ellos hacen de estos hábitats, lugares para esconderse, lugares para protegerse. Entonces, al desmontar o al entrar ya directamente a la selva y poder construir o adentrarse en cosas que tengan que ver con llevar a la gente adentro de estos lugares, es un riesgo para ellos. Además, vos fijate el color que tienen, es un animal que a simple vista aparece. Entonces, puede ser un blanco perfecto para cualquier tipo de instrumento de caza, trampas. No se puede camuflar fácilmente. Exacto. ¿Por qué es tan importante para el bioparque de Temayquén la llegada de Kumari? Es un rol importante que Temayquén cumple con la reproducción dentro del ambiente controlado. Entonces, Kumari viene con ese fin. Dentro de, por decirte algo en tiempo, un año, quizá Kumari se junte a Sandokan en este mismo ambiente y ellos puedan generar una familia dentro de Temayquén. Y aprender de una familia de gatos es algo interesantísimo, como cualquier otra especie dentro del bioparque también. Débora, Claudio y los tirgues blancos ya no se los encuentran en su hábitat natural. Son muy buscados, ¿no? Por su besísima piel y porque son también casados como trofeo. Gracias, Luis. Muchas gracias. Nos vamos con lluvia. Sí. Ya están aquí nuestros compañeros Melina Fleiderman, Guillermo Favales, y se queda Mauro Sete y todo el equipo. Muchísimas gracias por estar allí. Nos veremos mañana jueves, si Dios quiere.